Perfilatino, el programa de la comunidad para la comunidad. Hoy estamos en la Carrera de Lodo, que es un evento especial porque es un evento para juntar fondos para la batalla contra el cáncer, para hacer research para la Barbera Cook Cancer Foundation y el Botino ShopRite es uno de los sponsors más grandes de este evento. Estamos aquí con Maribel Santos de ShopRite que está registrando a las personas para la Carrera de Lodo. ¿Cómo estás Maribel? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Mucha gente ha venido aquí hoy para registrarte, otros se han registrado antes para venir a correr en el lodo. Sí, hay como dos mil personas que están corriendo hoy, ¿no? Sí, sí. Y también si no han recaudado fondos pero solamente se registraron, vienen y reciben una camiseta que es un incentivo de lo que por solamente venir aquí. Es todo un evento familiar y divertido. Sí, pues muchas gracias Maribel por estar aquí con nosotros. Espero que te diviertas aquí en la registración y que todos tengan mucha suerte. Gracias por Perfil Latino estar aquí también representando a nuestra comunidad hispana. Que también espero que el año que viene que tengamos muchos hispanos que vengan aquí también. Sí, que vengan y corran en el lodo. Sí, gracias. Perfil Latino estar aquí con nosotros. 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 Perfil Latino estar aquí con nosotros.